Vamos a representar varias rectas típicas. Igual a x, igual a 2x, igual a menos x, igual a menos 2x, igual a... ¿Cómo es la recta? Igual a x. Me hago mi tablita. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Me sale una cosa así. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Una recta. Igual a 2x. 0, 1, 2, 3. 2 por 0, 0, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 1, 2. 2, 4, 3, 6. ¿Qué diferencia hay entre esta recta y esta recta? Fijaros que esta tiene pendiente 1. El numerito que hay delante de la x es un 1. Y el número que hay delante de la pendiente es 2. Cuanto más pendiente tenga, más pendiente tiene la recta. Esta está más inclina que esta. Más te va a costar subirla. ¿Vale? Si la pendiente es 1, te sale que mide lo mismo de aquí a aquí. Si es menor que 1, te sale una recta por aquí debajo. Y si es mayor que 1, te sale por encima de aquí. Esto forma 45 grados. Pues si la pendiente es menor que 1, está por debajo. Y si es mayor que 1, está por encima. Igual a menos x. 0, 0, 1, menos 1, 2, menos 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 0, 0. 1, menos 1, 2, menos 2. ¿Qué diferencia? A esta recta de esta. Que aquí la pendiente es menos 1. Es negativa. Cuando la pendiente es negativa, en vez de subir, baja. ¿Vale? Y si fuera menos 2x. 0, 1, 2, 3. Menos 2 por 0, 0. Menos 2, menos 4, menos 6. 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0. 1, menos 2. 2, 2, menos 4. Si la pendiente es negativa más grande, te la pegas más. Pues la pendiente es mayor, pero es negativa. Aquí baja poquito a poco, aquí baja más rápido. Esto es fácil, ¿no?